Montemaría presenta a Padre Rayito, Padre Jorge y Madre Arely en De Familia en Familia. Bienvenidos. ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a su programa De Familia en Familia. Yo soy el Padre Jorge, misionero de Jesús y de María saludándolos, dándole gracias a Dios por esta oportunidad que tenemos de estar aquí compartiendo con ustedes a través de estos medios, a través de todas las, los elementos hermosos del amor de Dios que continuamente pues se manifiestan, se manifiestan en nuestra vida y que a veces pues los perdemos de vista, ¿sí? Y bueno, pues es necesario siempre tener nuestra mirada fija, clara en el amor de Dios y lo que Él hace por nosotros. Muy bien, pues tenemos la oportunidad de compartir con ustedes a través de nuestra página de internet montemaria.org. Luego tenemos también lo que es esta, pues esta oportunidad a través de esta estación, la 860 de 11 a 12. A las 12 tenemos en el canal 50.4, pero también tenemos las redes sociales en Montemaría Radio y Televisión que se pueden comunicar. tenemos este Padre Jorge Zárraga, MJM o Jorge Zárraga, entre paréntesis Padre Jorge. Son las formas que tenemos para estar en contacto con ustedes. También teléfonos aquí en Tijuana, 689-73-90 o 91 o 92. 689-73-90, 91 y 92. Luego tenemos también este, este teléfono en Chula Vista, área 619-420-1538 y 420-1428. Y bueno, pues son algunos de los elementos que tenemos para hacer, pues este, este contacto. Y bueno, también tenemos en Denver, Colorado, área 720-229-5642. 720-229-5642. Para que nos acompañen y nos hagan también llegar sus intenciones, sus peticiones, sus comentarios, sus preguntas, también su ayuda, sus oraciones para que esta obra de Dios continúe. Y recuerden también que tenemos, pues necesitamos de ustedes para que esto se dé. Si no, pues desgraciadamente no funcionamos. Necesitamos de su apoyo espiritual, oración, sacrificios y también de sus granitos de arena. Les retomo lo que ya teníamos hace tiempo y que desgraciadamente, pues no, no se ha, no, no, no se ha conseguido, que son las mil personas que puedan ayudarnos con 20 dólares cada mes o cada año, como quieran. Pero poder hacer, pues esta experiencia de la, este, ¿cómo se llama? De la, del granito de arena de 20 dólares. Y así hacer esta, pues este momento hermosísimo de seguir colaborando, de seguir evangelizando a nuestros hermanos, a todas las personas. Muy bien, pues nosotros hacemos siempre ese momento de oración. Un momento de oración que es, pues, reconocer nuestras miserias, reconocer nuestros pecados, pedirle perdón a Dios por todas nuestras faltas y buscar de Dios su misericordia para poder nosotros ser cada día mejor. Dos oraciones hacemos de reconocimiento de nuestras faltas y es el acto de constricción y el yo pecador. Vamos a hacer el yo pecador. Yo confieso ante Dios todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Y luego este es el yo pecador. Ahora el acto de constricción. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, me pesa de todo corazón de haber pecado, porque he merecido el infierno y he perdido el cielo, sobre todo porque te ofendí a ti, que eres tan bueno y que tanto me amas. Y a quien quiero amar sobre todas las cosas, propongo firmemente con tu gracia, enmendarme y alejarme de las ocasiones de pecar, confesarme y cumplir la penitencia. Confío que me perdonarás por tu infinita misericordia. Amén. Seguimos compartiendo con ustedes y en esta oportunidad, pues con qué facilidad el ser humano cae en las trampas del enemigo. Cuando hace muchos años, siglos, se creyó que cierto tipo de hombres eran superior a otros por su apariencia física, estoy hablando de la raza superior, la raza blanca y la raza inferior, que siempre se ha considerado por su aspecto, por su color. Los indígenas, las personas afroamericanas, los orientales, no todos los blancos se sienten superiores, pero bueno, siempre ha habido lo que llamamos esclavitud. Y es precisamente cuando nosotros nos damos cuenta de que es una forma en la cual muchas personas te pueden tener esclavizado. Hoy hay otras formas de esclavitud que se tienen y pues son los vicios, ¿no? A lo mejor ya no eres esclavo físicamente, pero eres esclavo en tu mente, en tu corazón, en tu alma, porque los vicios que ya tampoco son tan, entre comillas, agresivos, aparentemente como el alcohol y la droga, pero hay otro tipo de vicios que también nos están afectando y nos están dañando. Y estos vicios pues son los que terminan haciéndonos esclavos, esclavos de lo material, esclavos de lo temporal, esclavos del placer, esclavos de la tecnología, esclavos de la comodidad. Pero esto, algunos llegan a descubrirlo, lo ven, luchan y hay hasta grupos de apoyo para todas aquellas personas que quieren dejar de ser esclavos. Desgraciadamente hay otro tipo de esclavitud que pues no es muy obvio, pero es todavía mucho más, mucho más peligroso y tiene que ver con un pasaje con una cita bíblica que suena rara y que a lo mejor no alcanzamos a comprender completamente el por qué nos refiere la palabra de Dios esta frase que es muy, muy interesante. Es todo un pasaje bíblico que es lo que quiero compartir ahora con ustedes. Es Romanos capítulo 12, versos 14 al 21. Fíjense lo que dice y vamos a ver qué tipo de esclavitud vamos teniendo y porque pues también incluso San Pedro nos lo va a referir. Fíjense lo que dice. Bendecid a los que os persiguen, no maldigáis, alegraos con los que se alegran, llorad con los que lloran, tened un mismo sentir los unos para con los otros, sin complaceros en la altivez, atraídos más bien por lo humilde, no os complascáis en vuestra propia sabiduría, sin devolver a nadie mal por mal, procurando el bien ante todos los hombres, en lo posible y en cuanto de vosotros dependa en paz con todos los hombres, no tomando la justicia por cuenta vuestra, queridos míos, dejar lugar a la ira, dejar lugar a la ira pues dice la escritura, mía es la venganza, yo daré el pago merecido, dice el Señor, antes al contrario, si tu enemigo tiene hambre dale de comer, si tiene sed dale de beber, haciéndolo así amontonarás asco sobre su cabeza, no te dejes vencer por el mal, antes bien vence al mal con el bien, esto nos refiere y si nos vamos a la carta de san pedro, primera carta de san pedro, capítulo 3, versículo del 8 al 12, dice así, en conclusión tener todos un mismo sentimiento, sed compasivos, amados como hermanos sed misericordiosos y humildes, no devolváis mal por mal, ni insulto por insulto, por el contrario, bendecid, pues habéis sido llamados a heredar la bendición, pues quien quiera amar la vida y ver días felices, guarde su lengua del mal y sus labios de palabras engañosas, apártense del mal y hagan el bien, busquen la paz y corra tras ella, pues los ojos del señor mirarán a los justos y su oídos escuchan su oración, pero el rostro del señor contra los que obran el mal, entonces fíjense qué interesante, esta invitación que se nos hace es hacer libres, cómo puedo ser esclavo, cómo liberarme, si me están agrediendo, o sea, yo no me siento, perdón, yo no me siento esclavo, en qué momento me esclavizan, no, me están agrediendo, yo me estoy defendiendo, bueno, aquí es donde precisamente entra Satanás, es muy astuto y nos hace de alguna manera creer o nos hace caer en la trampa de que cuando nosotros tenemos una agresión y devolvemos la agresión para defendernos, se genera un gancho, se genera una trampa, es algo que no es visible, pero creo que todos lo hemos sentido y algunos tal vez están en esta realidad y no se han dado cuenta del peligro en el que están, pero vamos a hacer, qué les parece, una pequeña pausa y regresamos, estamos en al verdadero amor no se le conoce por lo que exige, sino por lo que ofrece, de familia en familia, regresamos. Nos dice el Papa Juan Pablo II, el futuro de la humanidad se fragua en la familia, de familia en familia. Continuamos. Pues seguimos compartiendo con ustedes y estamos hablando de la forma como a veces caemos en las trampas del enemigo y sin darnos cuenta, sin hacer conciencia, a veces pues terminamos en la esclavitud, decías, no, yo no soy esclavo, yo hago lo que quiero y simplemente lo único que he hecho pues es defenderme, sí, lo único que he hecho es hacer las cosas de acuerdo a como Dios, siento que me pide y él me da la oportunidad de defenderme y yo me defiendo y es que me hicieron. Entonces, esto que desgraciadamente se da es precisamente cuando tú caes en la trampa de la provocación y a veces es por acciones directas del enemigo que utiliza a las personas, otras veces son consecuencia a veces de nuestros propios errores que dañamos a otros y bueno, se genera esta dinámica interesante. Cuando yo devuelvo mal por mal, genero un vínculo y caigo en una trampa. Esto obviamente es este famoso ojo por ojo, diente por diente o ajuste de cuentas, pues lejos de darte esa libertad y esa sentirte bien porque ya te vengaste, porque ya tomaste la justicia en tus manos, por lo regular resulta en situaciones peores, más complejas, más dolorosas, hasta a veces en tragedia donde llega a haber daños fuertes a las personas, sí. Entonces, por eso la palabra de Dios nos dice no devuelvas de la misma manera con que te traten, no porque no sientas o no porque no te duela, sino porque es caer en una trampa, una trampa que te va a tener preso, sí, y te hace estar esclavo y te vuelves esclavo de ese odio, de ese rencor, de ese resentimiento, de ese miedo que no te va a permitir tomar y actuar correctamente. ¿Por qué? Porque eres prisionero. Eres prisionero de toda esta mentira, de toda esta trampa que Satanás se da. Y entonces, fíjense, cuando uno cae en la trampa, termina siendo esclavo de la persona que nos lastima. ¿Por qué? Porque ya mi conducta no es una conducta libre, está condicionada por el odio, está condicionada por el dolor, está condicionada por el miedo, la frustración. Y obviamente, quien me controla es la otra persona, porque la otra persona puede seguir haciendo lo mismo. Y yo le voy a, ¿cómo me controla? Pues simplemente que no soy libre para disfrutar mi vida, para poder amar, llevo todo este odio, todo este coraje, es como si me hubiera puesto una camisa de esas que ponen para las personas con problemas mentales, se llaman camisas de fuerza, que les amarran los brazos y no pueden moverse. Bueno, pues de alguna manera el odio, el rencor, me pone una camisa de fuerza que no me permite ser libre para abrazar, para disfrutar. Traigo, traigo en mi mente, traigo en mi corazón ese pensamiento y le estoy dando vueltas. Y decirle, entonces me vuelvo esclavo de la persona que me ha dañado, que me ha lastimado. Hay una historia muy simpática de dos monjes que van a cruzar un río muy caudaloso. Y ahí es precisamente donde vamos nosotros a ir viendo que, pues, para poder cruzar ese río caudaloso, pues, muchas veces, que nos, este, bueno, el caso es que estaban los dos monjes y iba una viejita a cruzar y, este, pues, estaba muy fuerte la corriente y la viejita le dice que si le ayudaban. Uno de los monjes le dice, no, porque está muy peligroso y nos podemos caer los dos. Y, este, y el otro dice, sí, no se preocupe. Yo con mucho gusto. Y el otro, no, ¿cómo se te ocurre? Que mira, que es peligroso, que no lo hagas, que, este, se pueden ahogar los dos. El caso es que el monje no le hizo caso a su hermano, cargó a la viejita, cruzaron el río, con mucho riesgo, pero lo cruzaron y no hubo, este, no hubo ningún percance. Pero, pues, dejaron a la viejita y siguieron su camino los monjes. Y el que no, el que no estuvo de acuerdo que cruzara, pues, fue con, por todo el camino, este, pues, reclamándole, diciendo que qué imprudente, que mira qué hubiera pasado si te caes, si hubiera muerto ella, te mueres tú y que no, que, o sea, todo el camino por horas y horas, reclamando y diciéndole y haciéndole ver que no es algo bien lo que hizo. Y, bueno, llega un momento en donde el monje que cruzó a la viejita le dice, mira, yo cargué a la viejita cinco minutos, pero tú la vienes cargando por horas. O sea, con qué facilidad caemos en esta mentira, con qué frecuencia, con qué facilidad hacemos y decimos cosas que, este, nos dejan atados y vamos cargando a la persona. Esto se da, desgraciadamente, con una facilidad en el odio, en el rencor, en el miedo. Y, obviamente, pues, también, pues, en otro tipo de lazos, como son las dependencias sentimentales, afectivas, sexuales, hacia otras personas que nos hacen ser esclavos, ¿sí? Y, obviamente, ahí es donde vamos a descubrir la verdadera fuerza. El débil, el débil lo que va a hacer es, se somete y busca pagar igual, me la haces, me la pagas. La ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. El verdadero fuerte, que ante los ojos del mundo sería el débil, y en los ojos del mundo el débil sería el fuerte porque tomó cartas en el asunto, se vengó, hizo lo que tenía que hacer, hizo lo correcto. Entonces, esa es la perspectiva. Pero el débil y espiritual se somete y busca pagar de la misma manera, o al menos vengarse de otra manera o hacer un daño. Pero los fuertes espiritualmente hablando, pues, buscan la sabiduría de Dios, buscan la fuerza de Dios y no permiten, o no dejan, o no quieren y luchan para que lo exterior no les afecte, no dañe, ¿sí? Por eso, su exterior no es determinante para poder tomar sus decisiones. Si lo afecta, no significa que sea inmune, significa que no va a actuar de acuerdo a lo que se le plantea. ¿Sí? Entonces, la convicción, los valores, lo que anda buscando, que es a Dios, agradar a Dios y alcanzar la vida eterna, lo lleva precisamente a ser libre y a mantenerse firme, a no dejarse vencer. Por, obviamente, aquí entra una gran responsabilidad. Cada uno de nosotros somos responsables. ¿Cómo reaccionamos? Pueden hacernos lo que quieran, pero lo que yo respondo a lo que me hacen es mi, mi respuesta, es mi responsabilidad, es mi decisión. Lo cuentan, no sé hasta dónde sea verdad, pero de este psicólogo Víctor Frank, que estuvo preso en la Segunda Guerra Mundial, en un campo de concentración, donde los nazis, pues, hacían experimentos con los judíos y con todas las personas. Dicen que donde lo tenían había, pues, gente que estaba muriendo de hambre y también él. Y les aventaban pedazos de pan, pedazos de comida para ver cómo se peleaban y se mataban unos a otros. Bueno, en una de esas se dice que a Víctor Frank le cayó el pedazo de pan. Y él, meditando, ellos pueden quitarme la libertad, ellos pueden quitarme la comida, ellos pueden incluso quitarme la vida. Pero la manera como yo respondo a lo que ellos están haciendo, ellos no lo pueden controlar. Y lo que hizo, dio el pedazo de pan a otra persona. Esto es la libertad que viene del interior, que viene de esa convicción, ¿sí? Yo soy responsable a quien le doy, a quien le doy la autoridad sobre mí, se la doy a mis sentimientos, a mi odio, a las personas, al demonio. O sea, hablamos al principio de la esclavitud. Hay otros tipos de esclavitud peligrosas, más peligrosas, porque pueden esclavizar tu cuerpo, pero si no esclavizan tu alma, ya lo hiciste. Pueden quitarte todo, pero si no te quitan la paz y la libertad de decidir cómo reaccionar, ya lo hiciste, ya eres una persona libre. Cada uno de nosotros somos responsables de cómo reaccionamos. Y no debemos permitir que nadie más, ni nada ni nadie nos controle, ¿sí? Vive en la libertad plena de la palabra, de la voluntad de Dios en ti. Y por eso retomamos lo que dice San Pablo, ¿no? Que es muy interesante. Bendecid, ¿sí? A quien os persigan, no maldigáis. Hasta tiene lógica. No solamente es en amor, es por caridad a ti mismo. Si alguien te da basura para que te la comas, pues tú estás en la libertad de comértelo, ¿no? Hay otra historia que creo que puede ser muy gráfica. Un maestro al terminar el curso, se le acercó un alumno y le dijo, pues, que ya estaba contento de que se iba a terminar esa clase, que era una porquería, que él como persona, como maestro, no sería. Le empezó a insultar e insultar. Y el maestro, muy tranquilo, lo escuchó. Le dijo, ¿ya terminaste? Dice, sí. Ahora yo te voy a hacer un comentario. Cuando alguien te ofrece algún regalo, pero es algo que tú no quieres y que tú no necesitas, ¿qué puedes hacer con ese regalo? ¿Lo aceptas o no lo aceptas? Por ejemplo, no lo acepto. Bueno, tú has venido a regalarme tu frustración, has venido a regalarme tu odio, tu miedo, tus traumas, has venido a regalarme toda la basura que tú tienes. Yo estoy en la libertad de escoger recibirlo o no recibirlo. Pues yo decido no aceptar tu regalo. Muchas gracias. Yo estoy muy feliz con lo que tengo. ¿Para qué recibo? Pues toda la porquería que viniste a tirarme. Y bueno, esa es la enseñanza, ¿no? Eso es lo que hoy quisimos compartir con ustedes. Porque vamos a ser libres. Jesucristo vino a liberarnos. Tener un mismo sentir los unos para con los otros, sin complaceros en la altivez. Sí, atraídos más bien por lo humilde. No os complascáis en vuestra propia sabiduría. Es una forma de esclavitud en donde la gente habla de sí mismo, habla de lo bueno, de la buena, de lo bueno que es esta persona y de lo mucho que hace. Ya es, pues se vuelve esclavo de todas esas halagos que se hace o que le hacen los demás. Sin devolver a nadie mal por mal, procurando el bien ante todos los hombres. ¿Sí? Y dice, en lo posible y en cuanto de vosotros, dependa en paz con todos los hombres. Por eso lo que hacemos, o pretendemos hacer, la sanación interior, ¿no? Perdonar en el nombre de Jesús a las personas que me han dañado, que me han ofendido, que me han herido, que me han traicionado y esto obviamente pues va a marcar pues una gran, gran diferencia en la vida de los demás. Porque soy capaz de perdonar, soy capaz de amar, soy capaz de servir a los demás. Y esto, pues obviamente, solamente se logra en un corazón que es libre, en un corazón que no se deja atrapar por la mentira, por el odio, por el rencor, por el miedo, por todas esas realidades que están ahí, latentes y que pues llegan a afectar realmente a las personas. Entonces, creo que lo que hoy pues se nos quiere invitar o se nos invita puede ser un parteaguas para muchos de nosotros y ya no alimentarnos con la porquería que nos están vendiendo, que nos están ofreciendo los demás. Somos libres, Dios nos ha creado para ser libres, Cristo nos liberó para ser libres, aunque parezca un pleonasmo, pero es la verdad. Y hay una reflexión, si quieres pasarme el… se llama el círculo del odio, no me acuerdo en qué se da, pero es muy interesante porque es precisamente cortar con toda esta secuencia de violencia de unos a otros y solamente una persona que es libre puede hacerlo. está en el CD número… ¿Dónde estás, corazón? Ay, 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 no lo encuentro. Bueno, es precisamente de cómo tiene uno un mal día y termina por desquitarse con la siguiente persona, con la siguiente persona hasta que alguien toma la decisión y no sigue con esa dinámica y todo lo hace por amor, todo lo hace para que la otra persona, pues, no se quede, o sea, no responderle de la misma manera como él o ella le trató. Muy bien, bueno, pues, esta fue la idea, el aporte que quisimos compartir con ustedes, porque a veces nos dejamos llevar por la dinámica de la vida, del trajín, la velocidad, las preocupaciones, y, pues, caemos en tantas trampas que nos volvemos esclavos, y, obviamente, llevamos esta esclavitud, esta porquería al corazón de las personas con las que vivimos. Creo que a todos nos ha pasado alguna vez que, desgraciadamente, traemos un dolor, un coraje, nos desquitamos con otros que ahora sí que ni vela traen para el entierro, ni vela tienen el entierro, y nos desquitamos muy fuertemente con ellos. ¿Por qué? Porque venimos trayendo esta esclavitud, este dolor, esta tristeza, este odio, este miedo, esta frustración, este el por qué a mí, por qué yo, y, bueno, pues, todo tiene que ver con el pecado y con el odio. Muy bien, entonces, pues, casi, casi que ya nos estamos despidiendo. Déjenme checar si tenemos alguna participación a través de los correos. Tenemos a María, Maya Leticia. Buenas tardes, padre. Por mi yerno Luis Uriel Mare Solano, que tendrá entrevista para su visa el 23 de junio. Por todos en Montemarie, las ánimas, claro que sí. Tenemos a Edelmira Hernández. Por las almas del purgatorio, la familia Cortés Flores, esposa, esposos, hijos, Refugio Cortés, María Guadalupe Flores, Mercedes González, sacerdotes y religiosas. Por las personas que prometió orar, sus necesidades, Alejandro Hernández, hijo Saúl y vocación. Sandra Becerra. Por su hijo Héctor Sergio Becerra, que tiene una entrevista de trabajo. Le vaya bien. Consuelo López. Por la salud y estudio y empleo de su esposo, hijos, Damari Saavedra. Por la salud y Paula, su hijo Kevin. Por Consuelo Serrano, Alonso López, Samuel Romero, Arturo Guerrero, Pati Guerrero. Por Valeria Salvador, Camporrigoberto Sánchez, Lopita López, Nacia Guadalupe y Filiberto Durazo. Consuelo López, por el examen y estudios de su hija. Claro que sí. Y bueno, todas las intenciones, todas las necesidades de ustedes, que nos han hecho llegar, las pondré ahorita en la Santa Misa. Les recuerdo ahorita en la radio, se están pasando solamente ciertas misas, porque, pues, gobernación no, todavía no tenemos el permiso para transmitir esas. Entonces, porque han preguntado, ¿por qué no sale la misa en la radio, en los horarios normales? Por esta razón. Pero estamos trabajando en ello para poder solucionarlo. Que el Señor les bendiga y les proteja. Haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda su favor. Que el Señor les mire con benevolencia y les conceda la paz. Amén. Jesús, que tu sangre pura y sana circule en estos cuerpos enfermos y que tu cuerpo puro y sano transforme estos cuerpos débiles y que una vida sana y vigorosa palpite dentro de ellos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Muchísimas gracias. Continúen con nuestra programación. Nos despedimos de la 860, de transmitir con la 860. Regresamos en la noche con la 860 a las 11 de la noche y en la 1470 a las 7 de la noche. Recuerden, hoy misa de sanación con el Padre Fray Jesús Armando Camarena Reina. Recuerden, Dios es amor y te ama. Gracias por tu atención. De familia en familia llega a su fin por esta ocasión. Te esperamos mañana a esta misma hora. Recuerda que Dios es amor y te ama. Bendecido Señor las familias a mí. Bendecido Señor la mía también.